Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy ya tocaba una guía Una guía en este caso creo que bastante esperada por muchos de vosotros Ya que hay muchísima gente en Rainbow Six Siege que juega en solitario Como yo, ya sea porque no encuentras squad O ya sea porque te gusta jugar en solitario O porque te da la gana, ¿vale? Hoy vamos a ver los mejores personajes para jugar en solo Q Como ya he dicho, para jugar en solitario Estos personajes van a ser, obviamente Personajes que necesiten de otros operadores para hacer su función Personajes que, de por sí, si mueren Voy a decir esto entre comillas, no importa que mueran Porque ya sabéis que, bueno, a ver, que poner a la persona de equipo Pues a ver, es importante Pero bueno, hoy os voy a decir los mejores personajes Tanto en ataque como en defensa para jugar en solo Q Así que, empecemos En este caso, vamos a empezar por la defensa Vais a estar viendo justo ahora en pantalla Todos los personajes que tenemos en Rainbow Six Pues bien, justo ahora, pum Tenemos solamente los personajes que serían perfectos para jugar en solo Q Como veis, casi la gran mayoría son personajes rápidos Casi la gran mayoría son personajes romers Casi la gran mayoría son personajes para estar fuera de punto Porque son personajes que, entre muchas comillas Si mueren, no pasa absolutamente nada Además, tienen muy buena autonomía Es decir, que pueden sobrevivir por ellos mismos Sin necesidad de nadie Por ejemplo, vamos a empezar por Pulse Pulse es un personaje que, obviamente, tiene ese sensor de latidos Que puedes espotear o puedes ver a través de las paredes Su función es más que clara Es estar fuera de punto Casi siempre va a estar solo ¿Por qué? Porque es su estilo Tiene buen armamento Tiene buenos dispositivos Tiene que mediar sabéis C4 Y tiene muy buena habilidad Así que este es un buen personaje para jugar en solitario También, como estáis viendo, tenemos a Valkyria Más de lo mismo Un personaje para jugarlo Tanto para ti como para el equipo Por eso lo puesto aquí un poco, bueno ¿Vale? Como esa comilla que no pasa nada si mueres ¿Por qué? Porque puedes poner cámaras para que trasveara el equipo O puedes poner las cámaras para ti mismo ¿Vale? Campeas en una zona Te pones a campear en solitario O cierta zona del mapa Te pones las cámaras para ti O enfocadas para ti Es decir, para ayudarte a ti Y si mueres, pues bueno Al menos tienes las cámaras colocadas Y no pasa absolutamente nada También tenemos a Caveira Que muchísima gente lo utiliza con el fusil O mejor dicho con el subfusil Pero digamos que la gracia la tiene Cuando la usa con escopeta ¿Por qué? Como ya sabéis, Caveira es un romer ¿Vale? Es un personaje para estar fuera de punto Tiene granada de impacto Tiene la luisón Que es el arma por defecto Con la que vas a estar todo el rato O deberías estar todo el rato Y luego también tienes de arma principal Un subfusil o una escopeta De normal, gente Yo la escopeta la utilizo siempre ¿Por qué? Porque para largas distancias ya tengo la pistola Me falta algo para muy cerca Es decir, para cuando haya mucha aglomeración de enemigos En este caso sería la escopeta También la utilizo para abrir temas de rotaciones y tal Me dice, pero Caramelo Para eso tienes las granadas y tal Ya, pero es que las granadas son para una salida de emergencia O para una derrupción Que quiero salir por una ventana Pues tiro una granada de impacto Y salgo por ella Obviamente con la pistola en la mano Porque como ya sabéis Cuando tú pones la habilidad Con lo primero que sales es con la pistola Entonces, ¿para qué vas a estar cambiando tu rato De habilidad entre pistola, arma principal? En mi caso Yo siempre recomendaría la escopeta Pero bueno Es un personaje bastante bueno para solo Q Porque su función literalmente es estar en solitario Vamos a pasar también con Lesión Para mi gusto El mejor jugador O mejor dicho El mejor personaje Para jugar en solo Q ¿Por qué? Tiene muy buen armamento La velocidad Bueno Es un velocidad 2 Así que bueno No podemos quejarnos tampoco Pero su habilidad es perfecta Para jugarlo en solitario ¿Vale? ¿Por qué? Muchos ya sabéis Que en este caso Cuando jugamos con gente ¿Vale? Aunque nosotros estemos jugando solo No podemos confiar en nadie ¿Por qué? Porque imaginaros que yo estoy cubriendo una posición De repente detrás mía Sé que tengo un compañero Que me está cubriendo esa posición Pero de repente Un enemigo ha entrado y me ha matado Y mi compañero se ha ido Pues bien Este personaje es perfecto Para literalmente hacer de chivato ¿Vale? Porque sí que es cierto que ahora la trampa No quita vida Pero da igual La trampa suena Es decir Eso es Minashgu Suena cuando un enemigo las pisa Encima tenemos un montón Su armamento es bastante bueno Tenemos granada de impacto también Por si queremos hacer alguna salida así de emergencia Tal y cual Es un personaje perfecto Para jugar en solitario También tenemos a él Aunque la tampoco A ver Se considera solo Q Uff A ver Gente Os lo pongo desde aquí O lo digo desde aquí Personajes para mí Que sean jugados como solo Q Es decir Que sean exclusivos De jugar en solitario Son aquellos que puedes Jugar sin depender de absolutamente nadie En la por desgracia Sí Se puede jugar en solitario No pasa nada si muere Pero si os dais cuenta No puede hacer rotaciones No puede escapar de alguna posición rápidamente Con granada de impacto Con tal ¿Vale? Entonces por eso como que Ah Sí es cierto que se puede jugar en solitario Porque tiene una habilidad bastante buena Y es la de colocar esas trampitas Sería una especie De lesión Pero sin granada de impacto Para abrir rotaciones En caso de que te acorralen ¿Vale? Obviamente ¿Cómo vamos a dejar fuera a Vigil? ¿Vale? Uno de los mejores romers Por el hecho de que No te pueden espotear los drones Su armamento es bestial ¿Vale? Y que sí que es cierto Que la habilidad es un poco pocho a veces Porque los equipos buenos Lo que hacen es ¿Vale? No te veo con el drone Pero eso que te acerca Por la irrupción que aparece en pantalla Lo sé No pasa nada Igualmente Su habilidad es bastante buena Porque despista al enemigo Y sumado junto a la granada de impacto Para poder escaparte En caso de tal O hacer emboscadas En caso de que estén detrás De alguna pared De alguna ventana Fuera de una puerta Tal y cual Es perfecta Además Su armamento Es brutal Que encima tiene una mira O mejor dicho Una puñetra en ángulo Para apuntar mucho más rápido Te llevarás casi siempre En la mayoría de los encuentros Porque lo dicho Es un personaje muy rápido Habilidad muy buena Justo para hacer lo que haces En resumen Un personaje muy bueno Para jugar en solitario También tenemos a Alibi Alibi Un personaje que es romer Aunque también se puede jugar en puntos Y puede jugar como te dé la gana Por eso lo he puesto aquí En este caso Como jugador en solo Q Mejor dicho Como personaje en solo Q Tiene buen armamento La habilidad te sirve Para engañar al enemigo Y encima también tienes Granada de impacto Pasamos a Mozzie Mozzie es un personaje Que fíjate En su momento salió Como un personaje Supo tal y cual Pero ahorita también Te lo puedes jugar Como te dé la gana Es un poco como Alibi Puedes utilizarlo Para sacar información Hackeando drones Los que das en ciertos puntos Y tal O puedes utilizarlo también Para hackear los drones Y acompañar a los romers Tú estando dentro de puntos Así darle información No tanto Es un personaje para jugar en solo Q Tiene buen armamento Buen dispositivo Y buena habilidad Para todo ello También tenemos a Oryx Un personaje que Bueno es una cabra montesa Prácticamente Vale Te va por aquí De un lado para otro Te sube trampillas Tiene buen armamento Buena habilidad Pega esos pechazos así A las paredes Y encima las atraviesa Ahora se quita mucho menos vida Y en resumen Buen armamento Buena habilidad Buena velocidad Tiene todo para ser un personaje Bastante bueno para jugarlo En solitario Y además si mueres Pues bueno No pasa absolutamente nada Y por último Tenemos a Aruni Aruni sinceramente No sabe si ponerla o no ponerla Por el hecho de que Tiene buen armamento Tiene buena velocidad Pero su habilidad Se centra más que nada En estar en punto ¿Por qué? Porque puede estar quitando Y poniendo su habilidad ¿Vale? Y en eso se trata digamos Su punto fuerte Igualmente Se puede jugar como queráis Ahora bien Mi personaje perfecto O mi top 3 de personajes En solo Q De defensa Sería en orden ¿Vale? El top 1 sería Lesión El top 2 sería Vigil Y el top 3 sería Albi Al menos para mi estilo de juego Que es bastante agresivo De esa forma más Un poco alocada ¿No? Que siempre estoy fuera de punto En ese sentido Cuando juego en solitario Pero bien Ahora pasemos A los atacantes Más del mismo Tenemos aquí El alistado completo A fecha de Bueno A fecha de cuando estoy Haciendo este vídeo Son los personajes Que tenemos Tanto en ataque Como en defensa Y ahora vais a ver Los personajes Que para mi gusto Son los mejores En solo Q Es decir Para jugar en solitario Como veis Tenemos a Sledge As Iku Glitch Jin Zofia Knock Y Amaru Vamos a empezar En este caso en orden Sledge Es un personaje perfecto Porque te sirve Tanto para entrar Por donde te de la gana Porque tienes ese martillo Para abrir esas paredes También puedes abrir Trampillas que no estén reforzadas También puedes abrir suelos Y te haces Es decir Un personaje perfecto Su habilidad acompaña Su velocidad acompaña Y su armamento acompaña ¿Vale? No puedo decir mucho más de esto Porque es así También tenemos a As As desde el minuto cero Que se concibió ¿Vale? Es decir Que vino a Rainbow Six Siege Fue un personaje Para suicidarlo ¿Vale? Prácticamente Al igual que Amaru Porque Un personaje con mucha velocidad Es un personaje que Su utilidad es buena Es decir Su habilidad es buena Pero digamos No es que sea la mejor O no pasa nada Porque mueras ¿Vale? Eso es así de claro Y su armamento es bueno Aunque ahora tenga más recolita Da igual As es un personaje bastante bueno Para jugar en solitario Obviamente si eres un jugador Muy agresivo Y si eres un jugador Que te gusta fraguear ¿Vale? Y ir a por las bajas Es perfecto También tenemos a Bleach Y Bleach tenía aquí un poco Mi duda ¿Vale? Porque si es un personaje Que se puede jugar en solitario Pero lo suyo es que lo vayas Jugando con alguien ¿Vale? Para que te vaya haciendo Esa refrag Que te vayas entrando a un punto Ciegas a alguien Y por si acaso Alguien detrás tuya te apoye ¿Vale? Si no También es bueno Porque tienes un escudo Delante de tu cara ¿Vale? O sea vas directamente Metiendo con el escudo Por delante No necesitas más explicaciones ¿Vale? Tal cual Así que hay mejores jugadores Mejor personajes Para jugar en solitario Pero bueno Oye También tenemos a Iku Aunque en este caso Iku No lo hubiera metido Dampoco aquí en este saco Porque Iku Si que es cierto Que si muere Nada más empezar En personaje que tiene mucha ¿Cómo decirlo? Mucha importancia Porque te puede detectar Todos los aparatos Todo tal Pero bueno Igualmente lo he metido aquí Porque tiene buena habilidad Aunque lo he dicho No lo hubiera metido aquí ¿Vale? He estado comentando con otra gente Oye gente El personaje que metería es en solo Q Y personalmente yo a Iku No lo metería aquí ¿Vale? ¿Por qué? Por el hecho de que tiene Una habilidad demasiado importante Como para perderla ¿Vale? Yo el solo Q lo entiendo Como personajes Que son buenos Pero que no son Importantes para el equipo ¿Vale? Es decir que los puedes jugar En solitario En este caso Iku No es para jugar en solitario Al menos como yo lo veo Pasamos también con Jink ¿Por qué he puesto a Jink En este saco del solo Q? Por el hecho de que es un personaje Que puedes romper Lo que te dé la gana Porque también tienes Esas planchas de demolición Tiene muy buen armamento Encima de esa T5 No T5 Es de la de su compañero Lesión T85 creo que se llama Es decir Ese fusil de asalto ¿Vale? Que tiene muchísimas balas Es un cargador enorme Tiene un cargador ampliado De creo que son 80 balas Es una vestibitada Encima una arma muy buena Miras largas Cortas Velocidad bastante buena Eres inmune a tus flashes Cuando tienes las cegadoras Es decir Puedes hacer lo que te dé la gana También tenemos por aquí A Zofia Que en este caso es Lo digo desde aquí Mi personaje favorito Al menos desde que pusieron La skin de Resident Evil En el LTE Me parece perfecto Tiene tanto planchas Como claymores De normal se van a utilizar Las planchas Por lo dicho Si eres un jugador En solo Q Necesitas tener Digamos una habilidad Para escapar Por si acaso O para abrir incluso rotaciones Pues en este caso es Las planchas Tienes una habilidad Que encima son los pepos Que tienes para stunear Y para meter pepazos ¿Vale? Digamos Para romper ETC Que son perfectos Tanto para meter pepos A una pared Y acto seguido Meter las stun Para entrar y stunear A todo el mundo Y matar a todo el mundo Su armamento encima Ahora es bestial Que si es que esto Que va a subir un poco Pero es bestial ¿Vale? También tenemos por aquí A Nock Como olvidarnos de Nock ¿Vale? Un personaje que nació Como un fantasma ¿Vale? Y de momento Sigue siendo un fantasma No es que su armamento Sea brutal ¿Vale? Pero si que es cierto Que su habilidad Le hace jugar en solitario ¿Vale? Porque ningún otro Puede estar jugando con él O acompañándolo Por el hecho de que Es como ir con Caveira ¿Vale? Caveira es un personaje Que es para jugarlo en silencio Y si alguien te acompaña Va a estar haciendo ruido ¿Por qué? Por su habilidad ¿Vale? Y porque los otros No tienen esa habilidad Con Nock Pasa lo mismo Cuando tú activas la habilidad Tú prácticamente no haces ruido Pero si alguien va contigo Sí que lo va a hacer Por tanto Vale es un jugador pensado Para jugar en solitario Al igual que Amaru ¿Por qué Amaru es para jugar en solitario? Porque su habilidad literalmente Es de pegarse ahí Como si fuera un Spiderman ¿Vale? Por las ventanas Por los edificios Ir muy rápido Nadie actualmente Puede seguir sus pasos ¿Vale? Es decir Tú te metes por una ventana No van a poder seguir tus pasos Que sí que alguien puede entrar igual En conjunto tal y cual Entrando a la vez por un Rapper Pero no es lo mismo ¿Vale? Y gente Mi top 3 de personajes Atacantes en solo Q Es decir Para jugar en solitario Sería Zofia Sledge Y por último Igual le metería Una As o una Jin La verdad gente Tal cual Porque son Como ya sabéis Estos 3 o 4 personajes Que he dicho Personajes que puedes No depender de nadie Es decir Tienes para abrir Tienes para matar Porque tienes buen armamento Obviamente Tienes buena velocidad Es decir Puedes hacer muchísimas cosas ¿Por qué por ejemplo Personajes como Yana No son perfectos para esto? ¿Por qué? Su habilidad depende de otra persona Para que te haga una refrag Sus dispositivos No te valen de mucho Porque no puedes romper Prácticamente nada Ni escudos A la hora de intentar Pasar por una puerta Ni trampillas Ni prácticamente nada Por lo que bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Este videito Algo más tranquilo Más hablado Como ya lo habréis estado viendo Espero que os haya gustado muchísimo Y si queréis que haga otras guías Sobre otras cosas Como por ejemplo ¿Cuáles son los personajes Perfectos para jugar En punto Romer Aunque eso en principio Ya lo hice hace un tiempo Pero bueno Podemos repetirlo Y así refrescar un poquito todo Mejor dicho Actualizarlo Así que nada Un buen ratito de 5.000 likes Para más videos Como estos Y ya sabéis que tenéis Un montonazo de guías En el canal En las listas de reproducciones Así que nada Un placer Y nada Si se me ha escapado Algún personaje Que para vosotros consideráis Que es bueno jugar en solo Q Me lo decís Vale Pero en principio Para mi gusto Vale Ya sabéis que esto Obviamente es mi opinión Estos son los perfectos Vale También tenemos por aquí Yo que sé Twitch Es que ¿Qué pasa? Twitch es más bien Para jugarlo con el equipo Al igual que Es que casi todos Son para jugarlos con el equipo Vale Pero eso hay tan poquitos personajes Para jugar en solo Q Aunque bueno Son bastantes realmente Porque tienen muchísimas funciones Entre ellos Mi gente No me daré que mucho más Un placer No me olvides En el siguiente vídeo Adiós No me olvides